Dime, buenos días. La primera pregunta es, con respecto al plan federal de las 135 casas, ¿cuántas fueron desadjudicadas y por qué? Bueno, bien, estuvimos haciendo un arduo trabajo, porque si bien es cierto que tuvimos premura en la designación de las casas frente a la ocupación de familias en forma ilegal, ese fue nuestro apuro para que las familias tuviesen una vivienda y la pudiesen cuidar cada uno desde su lugar. Esto hizo que de pronto nosotros hiciéramos un sorteo y salieran familias que hoy por hoy datos totalmente desactualizados o datos que no concordaban con la realidad. Es decir, familias que por allí se habían anotado que no tenían vivienda, que era una familia numerosa y cuando fuimos a constatarnos nos encontramos con que sí ya poseían otro inmueble, cosa que bueno, nosotros en el día de ayer actuamos y les dimos de baja, ¿no? Porque no corresponde. Lo que sí tengo que resaltar de todo esto es que las familias en realidad lo aceptaron de buen agrado, no hubo ningún tipo de desavenencia, muy por el contrario. Agradecer que entendieran que hoy por hoy las viviendas van destinadas a aquellas familias que no tienen absolutamente ningún inmueble y que están pagando altos valores de alquiler. Que si vos te pones a pensar, hoy una familia tipo que gana 1500 pesos no puede subsistir pagando un alquiler de 800. Y que por allí tiene un ahorro que bueno, evidentemente lo va a poner en su casa, este bien tan preciado que no es tan fácil de conseguir. Entonces es por eso que estamos trabajando todos los días con cada una de las viviendas adjudicadas y frente a estos inconvenientes que hemos tenido, hemos podido desadjudicar alrededor de 10 casas, más o menos, y en el día de hoy vamos a seguir viendo otras situaciones. La idea es que quede conformado ya en el día de hoy el listado definitivo. Con estas casas que fueron desadjudicadas, ¿qué proceso se va a realizar? Bien, el día viernes se van a tomar todas las carpetas nuevamente de aquellas personas que tuvieran su expediente de vivienda en forma correcta y se van a volver a sortear. Sin miramiento, como lo hicimos desde la primera instancia, tratando de que las cosas sean transparentes y claras. Nuestra idea es que todo el mundo tenga su vivienda, su vivienda única, no dos viviendas. Es verdad que por ahí nosotros nos apuramos demasiado, pero bueno, nosotros actuamos frente a otros inconvenientes que era la ocupación de familias en las casas que estaban desocupadas y bueno, la tarea de desocupación hubiese sido más difícil aún. Con respecto al plan de las 70 casas, la próxima semana hay noticias, ¿qué es lo que pasa? Bien, nosotros el lunes vamos a comenzar a trabajar de la misma manera que lo hicimos con la 135 del plan federal y la reunión, si Dios quiere, se llevará a cabo en el municipio salón de actos arriba a las 9 de la mañana, día miércoles 14. ¿Cómo es el proceso que los adjudicados pueden elegir la casa según la cantidad de dinero que posean? Bien, para no hacer un sorteo, digamos, la realidad es que hoy por hoy están todas preadjudicadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, la gente que tenga los 20.000 pesos, dinero de anticipo que hay que entregar, tendrá derecho a elegir el barrio y la vivienda. La gente que no tenga los 20.000 pesos pasa a un sistema de cuotas. El sistema de cuotas es que no le permite elegir la vivienda y el barrio, pero que sí tiene la posibilidad en cuotas de tener su casa. Son las dos. Va a haber, quizás haya otra variante más que sea la de 15.000. 20.000, 15.000 y en cuotas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.